La rodilla nos da, cruza nos mana Pensando arriba nos vida Nos da así un oración Paga diciendo Señor Cuanto viaja nuestra luvide Tengo otro timverco en Sitche Papá Dios da donan los turcos Dicón los no por así mezcos Van gradice Pa' nos vida van gradice Pa' nos mayor dan van gradice Pa' turcos bonita Vemos vida Van gradice Pa' tur milaguer Van gradice Pa' su etas timami Van gradice Pa' su el entrecanos Su único y un Jesús Marodilla nos da, lanza nos cara Pidiendo perdón pa' nos faltar Nos da cantar Nos da cantar Con canción Pa' Papá Dios da donan los turcos Dicón los no por así mezcos Van gradice Van gradice Pa' nos vida van gradice Pa' nos mayor dan van gradice Van gradice Pa' turcos bonita Van gradice Van gradice Van gradice Van gradice Van gradice Que suele entregarnos su único y un Jesús Gratisiel, pa' los talentos, Gratisiel, pa' los guías Gratisiel, pa' tu repaso dan, Gratisiel, pa' los sueños Gratisiel, un gran familia, Gratisiel, pa' los voces Gratisiel, nos da tanta pa' Dios Gratisiel, tu propio amor Gratisiel, pa' Gratisiel, pa' Gratisiel, pa' los talentos, Gratisiel, pa' los guías Gratisiel, pa' tu repaso dan, Gratisiel, pa' los sueños Gratisiel, un gran familia, Gratisiel, pa' los voces Gratisiel, nos da tanta pa' Dios Gratisiel, tu propio amor Gratisiel, pa' los guías 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 ¡Gracias!